Un día tiene 24 horas, de las cuales yo quiero comerte toda Que terminemos mirando el calendario, no la hora Confieso que tú me enamoras, por la forma en que me devoras Bebecita, miramos el calendario, no la hora Un día tiene 24 horas, de las cuales yo quiero comerte toda Que terminemos mirando el calendario, no la hora Confieso que tú me enamoras, por la forma en que me devoras Bebecita, miramos el calendario, no la hora Pa' comerte completita necesito meses, si te pillas dile no es lo que parece No me valen 24 pa' comerte, necesito más y más y más Y dime a ver, que el tiempo vuela, como que era una maleta la novela Esperando en la noche me queda en vela, me tiene viciado prendiendo canela Sé que no fuma, pero ella lo prende y lo rula Callao siempre disimula, el secreto eso me enchula No sé, cada día es más dura Un día tiene 24 horas, de las cuales yo quiero comerte toda Que terminemos mirando el calendario, no la hora Confieso que tú me enamoras, por la forma en que me devoras Bebecita, miramos el calendario, no la hora Disfruto cada segundo como si fuera el último Nunca le pregunto si yo soy el único Cuando le toca el pillano en el sitio público Todas las zonas acaban a ser la lúdico Y dime que, que quiere beber Que con mi quiere lucir esta vez Luis Vuitton, Versace, Chanel Todos tus deseos te los voy a conceder Dice que no fuma, pero ella lo prende y lo rula Callao siempre disimula, el secreto eso me enchula No sé, cada día es más dura Un día tiene 24 horas, de las cuales yo quiero comerte toda Que terminemos mirando el calendario, no la hora Confieso que tú me enamoras, por la forma en que me devoras Bebecita, miramos el calendario, no la hora